El día de hoy te voy a dar mis mejores tips para tu preparación en esa certificación IELTS, así que sin más, arrancamos. Anteriormente ya habíamos hablado de los diferentes tipos de certificación que existen, cuáles son los más pedidos aquí en Europa, cómo puedes saber el nivel que tienes, entre otras cosas. Y el día de hoy les voy a dar estos tips de acuerdo a mi experiencia. Recuerden que yo no soy experta, simplemente soy una curiosa más que le gusta compartir sus tips. Sé que muchos de ustedes están próximos a hacer sus exámenes y me están pidiendo algunas recomendaciones. Así que yo encantada de compartir por la experiencia que yo tuve. Porque afortunadamente yo hice el examen, logré la puntuación que buscaba y que necesitaba para mis objetivos. Y bueno, les voy a platicar un poquito de esto. No me voy a meter en cada uno de los bloques porque ya sabemos que hay diferente información. Hay muchísima ya ahora con redes sociales, YouTube y demás. Y pues ahí pueden buscar como más técnicas específicas. El día de hoy yo les voy a compartir tips que parecen obvios para muchos, pero cuando los empecé a compartir con gente cuando estaba haciendo sus exámenes, que siento que a veces no está de más recibir un poquito de consejos o de recomendaciones, como les decía, me dicen, ah, ok, eso no lo había tomado en cuenta o no lo veía tan así porque estoy tan concentrada en lograr esta puntuación que a veces se empiezan a olvidar de otros aspectos más generales. Así que el día de hoy comenzamos con esto. Como saben, me gusta irme concreto al punto, así que no les voy a echar tanto rollo. El punto número uno y que a veces es como no saben por dónde iniciar, es que hagan un examen de práctica. Hay ya diferentes plataformas, ya pueden encontrar muchos exámenes gratuitos en internet. A lo mejor hay ya también muchos libros que pueden comprar donde vienen ahí exámenes para practicar. Así que yo les recomiendo que lo primero que hagan es que, pues sí, realicen unos de estos test o exámenes para que vean más o menos sus habilidades. Aquí se van a dar cuenta cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Y algo que les voy a decir de lo que yo pasé de acuerdo a mi experiencia es que era como de, ok, una de mis debilidades, por decirlo así, era el writing. Entonces yo decía, tengo que practicar y practicar y escribir y escribir para poder mejorar esta habilidad. Y a veces dejaba de lado las otras. Entonces es importante que también mejoren sus fortalezas porque esto les va a ayudar a ganar tiempo y a mejorar su puntuación en general de este examen. Seguramente si ya estás pensando hacer esta certificación, ya estás siendo apoyado por expertos, ya estás a lo mejor en un curso, ya te estás preparando con profesores. Algo que también yo les recomiendo es que se sumerjan completamente en el idioma, en el inglés, en su día a día. Esto probablemente ya lo hayan escuchado y es que traten de escribir, escuchar podcast en inglés, escribir todo el tiempo, no sé, un blog, un diario. Que empiecen a hacer un diario para que puedan practicar, ya saben, y soltar esa mano, esas ideas y dejar de estar traduciendo, ¿saben? Como que vengan todas esas cositas. Leer, porque eso les va a ayudar mucho al vocabulario, ampliar todo ese conocimiento que ya traen. Y bueno, para ir, ya saben, metiendo como palabritas más nice cuando hacen también sus escritos, cuando se expresan. Así que, por ejemplo, hay ya muchas plataformas, grupos de Facebook donde pueden interactuar con gente de otros países. Que incluso se ofrecen a cambio de aprender otro idioma. En este caso, por ejemplo, dicen, ofrezco practicar tu inglés a cambio de que me enseñes un poquito de español. Entonces, no necesariamente tienes que invertir. Muchas personas, como ya saben, eligen como destino venir a estudiar a Irlanda. Y bueno, esa parte ya la tienen más que ganada porque aquí trabajas en inglés, vas al supermercado en inglés, haces tus trámites en inglés, vas aparte a estudiar inglés a una escuela de idiomas. Entonces, como que te empiezas a soltar y créeme, te vas a impresionar tú mismo de lo que vas a lograr en tan poquito tiempo porque el inglés lo traes 24-7 y eso es una gran, gran oportunidad y ganancia. Recuerda que si quieres recomendaciones de escuelas de inglés, si estás interesado venir a estudiar, tengo videos de esto en el canal donde hablo mucho de este destino. Y también me puedes contactar en itziendublin.com-contacto. Pero yo sé que no todos tienen la oportunidad de venir o de viajar a un país donde hablen el inglés o donde puedan poner en práctica todo el tiempo sus habilidades. Así que yo les recomiendo que utilicen aplicaciones. Ya hay demasiadas hoy en día. Acuérdense, yo siempre les he dicho, ya es como la era digital. Ya pueden encontrar muchísimas formas de ayudarse. Y el día de hoy yo les voy a recomendar Cambly, que fue una que recientemente utilicé y me gustó. Puedes utilizarla desde cualquier parte del mundo. Ponerte en contacto con profesores de cualquier parte del mundo que te ayudan a practicar. Tú puedes elegir el profesor que más te llame la atención. Así que, por ejemplo, si tú estás próximo a venir a Irlanda y dices, ok, yo quiero practicar con el acento irlandés porque dicen que es muy complicado. Ok, puedes practicar y elegir un profesor de Irlanda, que eso a mí me encantó. Otra cosa es que tú puedes personalizar tus clases, así que si tienes temas específicos, pues te pones ahí en llamada con ellos a practicar lo que te interesa. Lo cual lo veo bastante útil, sobre todo para la gente que se está preparando para este examen. Y lo mejor de todo es que hablé con ellos porque dije, no, a ver, si vamos a ayudar a los curiosos tenemos que buscar ventajas. Así que nos van a dar un descuento, pero solo es válido por noviembre. Y lo van a hacer por este Black Friday. Así que si utilizas mi código, que te voy a dejar abajito, o también te lo voy a poner por acá, te van a dar una clase gratis y también te van a hacer un descuento en tu suscripción. Así que la verdad es que no puedes aprovechar esta oportunidad porque no tienes que meter tarjeta de crédito, es otra de las cosas que me gustó. Así que puedes probar a ver si te late la plataforma con la clase gratis. Y si te animas, bueno, puedes ya quedarte con la suscripción de por el tiempo que desees. Así que aprovechenla. Mi siguiente tip es comprender muy bien el formato del examen. Y es que cuando yo llegué a Irlanda, perdón, yo decía, yo ya sé inglés porque pues ya, ya lo hablo. Yo en México estuve en escuelas donde estuve practicándolo, estudiando mucho tiempo. Pero créanme, y no me dejarán mentir, muchos de los que estén aquí, que ya están aquí, comenten abajo. Es otra cosa ya vivirlo 24-7, ya trabajar en un ambiente, estar en un ambiente laboral donde tienes que utilizar el idioma, donde se vienen cosas complicadas, donde se presentan diferentes situaciones, que ya había platicado en uno de estos videos, ahorita me acordé, se los dejo por aquí si les interesa, donde hablamos de experiencias con el idioma, si realmente se aprende. Y bueno, yo tuve la fortuna de tomar este curso de preparación porque necesitaba la certificación para algo específico y la tuve aquí en Irlanda. Así que yo dije, bueno, pero pues yo ya sé inglés, yo ya sé platicarlo, ya sé escribirlo, pero es otra cosa cuando ya viene la preparación porque sabemos que lleva una estructura específica, que sabemos que vamos sobre un tiempo. Entonces, número uno, debes de familiarizarte bien con cada estructura, cómo van a ir los temas, cuál es la mejor manera de responder el examen y estos tips muchas veces no los conoces. Yo los desconocía y hasta que tomé el curso, que me animé porque dije, ok, vamos a pagar, a hacer la inversión, fue que los profesores me empezaron a enseñar y es preparación por ambas partes, no nada más el idioma, sino también la estructura. A mí me dieron muchos tips estando ya aquí y la verdad me sirvieron mucho, sobre todo también saber que tienes un límite de tiempo. Sabemos que el examen dura tanto tiempo, ¿no? Entonces por cada módulo te vas a dividir y te van a decir, ok, en tal módulo lo máximo que te puedes tardar es 30 minutos. A este lo vas a dedicar una hora y media, o sea, ellos te dan los tiempos específicos y va de la mano con el punto anterior que yo les decía. Familiarizarte con la estructura para que también conjunto, sabiendo qué tiempo dedicarle a cada módulo, puedas tener en general, terminarlo de manera exitosa y de la mejor manera. Así que ponte cronómetro. Yo algo que hacía es que para practicar yo estudiaba, no sé, de lunes a jueves, inglés general y en las tardes ya yo me ponía a practicar o hacer un examen IELTS, pero siempre con cronómetro, con cronómetro. Porque a veces tienes la idea, ¿no? De, ok, me falta y regreso al mismo, ¿no? A mí me faltaba mucho la cuestión de escribir. Entonces muchos se enfocan en el de tengo que practicar mucho esta habilidad para poder mejorarla. Y sí, la tienes que mejorar, pero yo nunca, o sea, algo que me recomendaron era siempre practicarlas en conjunto. Entonces bajo tiempo y en conjunto fui mejorando todas de manera gradual, otras más que las demás, pero logré el equilibrio, ¿me explico? Es muy importante en mi siguiente tip la retroalimentación. Tanto que puedas recibir como de alguien nativo como de tu profesor. Siempre te ayuda demasiado, más la de tu profesor, porque algo que me pasó yo estando aquí en Irlanda es que tenía muchos amigos que hablaban el inglés, pero de repente cuando les explicaba alguna estructura o cuestión gramatical muy específica, como ellos ya nacen con el chip, es como de, no sé, o sea, sé que sí se escribe, pero no sé por qué, no entiendo la lógica detrás de. Y a veces los profesores te pueden ayudar a darte un poquito más los tips de decirte, no, esto cuando veas tal estructura va así y es como lo más recomendable. Entonces, a veces eso te ayuda, hay personas que les sirve más entender ese tipo de estructuras gramaticales para poder mejorar. Ahorita puse este ejemplo en específico, pero en general es muy bueno tener retroalimentación. En mi caso, por ejemplo, aparte yo tenía un profesor que veía una vez por semana, entonces todos los exámenes que hacía durante la semana practicando, yo les llevaba pues mis escritos para que me los revisara y él ya me iba diciendo, no, pues esto, 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 mejoralo y así fui como enfocándome en puntos o errores específicos. Pero siempre traté de hacer las cosas por mí sola para lo mejor o como yo entendiera y ya cuando él me daba esa retroalimentación, pues practicar en eso específicamente. Otro de los tips que va también de la mano con algo que ya les comenté es que muchos se enfocan en la estructura, ahora se van al opuesto, o sea, como que dicen, ah, sí, el tiempo, tiempo, tiempo y la estructura del examen y dejan de lado el mejorar el inglés, entonces váyanse a un equilibrio, o sea, yo dividía mis tiempos y a lo mejor de cuatro o seis horas de estudio decía tres son inglés general y mis otras tres son para estudiar la estructura del examen y así diario. Entonces, si tú repartes tus tiempos así como para las dos cosas, vas a salir, vas a mejorar gradualmente y en equilibrio, por decirlo así. Y otra que también seguro ya la han escuchado, no lo dejen a la última hora, yo la verdad tuve muy poco tiempo de preparación, yo solamente tuve tres meses, que es el mínimo que se requiere, generalmente requiere, dicen entre mínimo, entre tres a seis meses de preparación, pero yo lo necesitaba para un trámite específico y me lo propuse y dije, tengo máximo este tiempo, así que me tengo que aplicar, creo que incluso tuve menos de los tres meses, pero le estaba dedicando muchas horas y fue como muy muy muy, fui muy constante y eso me ayudó, pero obviamente si tú en tu vida cotidiana trabajas, estudias, o sea, toma en cuenta todas las actividades, tienes que planear todo este tiempo. Otra recomendación que yo les doy es que hagan múltiples tareas cuando estén practicando el inglés y yo sé que son horas de estudio y van a decir, ¿cómo voy a estar haciendo múltiples tareas y demás? Bueno, este es un tip que me dieron y que a mí me ayudó y es que cuando tú estás en el listening, a veces era como el de, yo estaba sentada en la mesa y escuchar el listening, cerrar los ojos y concentrarme, ¿no? en lo que decía la conversación para según yo rellenar mis oraciones. Y fue algo que cambié porque era de no, o sea, en una conversación tú no vas a estar cerrando los ojos para tratar de definir qué, completar la oración, ¿me explico? como vienen los ejercicios. Entonces, algo que nos hacían muchos los profesores eran de ponernos el listening y decir, primero, ¿qué acento se habla? O sea, las primeras palabras y detectar qué, de dónde era esa persona que estaba hablando, ¿no? Y eso, yo primero no lo, porque decía, nadie te va a preguntar de dónde es esa persona, o sea, lo que importa es el extracto de lo que estás escuchando, pero sí ayuda bastante a detectar el tipo de acento porque ya un poquito tu chip cambia y a la entonación que estás escuchando y vas a poder, pues, como que sustraer o, ¿sabes? como que sacar lo que necesitas de información para llenar tu examen. Y algo que también me funcionó es cuando estás en el listening hacer otras tareas, o sea, concentrarte mientras aplicas algo que requiera de otro tipo de concentración y eso te va a ayudar a desarrollar no nada más la escucha y entender lo que te están diciendo, sino también acostumbrar a tu cerebro a estar haciendo algo más para que a la hora de que tú haces tu examen, obviamente no te cueste trabajo estar poniendo atención a lo que están diciendo mientras escribes, que es algo que de repente cuesta un poco de trabajo y bueno, ese es el tip que te puedo decir. Yo hice el examen ya hace más de cuatro años y estos tips me ayudaron mucho. Cuando me los dijeron dije, no me están dando la respuesta del examen, no es como tal algo tan, yo decía, tan aplicable directamente, pero cuando lo empecé a implementar en mi día a día me sirvieron demasiado, así que espero que también te ayuden a ti. Te voy a dejar este video donde hablo de los diferentes tipos de certificaciones que hay y cuál es el que piden más aquí en Irlanda, sobre todo si quieres entrar a la universidad y es por eso que este examen se trata de la IELTS y por acá te voy a dejar otro por si te interesa venir a estudiar y trabajar a Irlanda y que tengas una idea de la inversión. Sin más, redes sociales, suscríbete, les mando un gran abrazo y manténganse curiosas.